la última, oh, un Valgenwean, infartable Valgenwean el ¡Gracias! 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 Voy a ver porque juego en un Ganga weon ¡Aaah! esta gente mierda weon Espero que este demonio sea bueno Gracias. 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 Oh, está listo. Gracias. 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 ¿Dónde están? 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 ¡Dónde están? ¡Dónde están! 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 Haga masacrador, weón ¿A dónde va a ser, weón? Ay, de verdad lo va a ser tan estúpido, weón Ay, de verdad lo va a ser tan estúpido, weón Estoy muy bien, me deja, no acabamos de cuidar Pero weón, ¿a dónde va, weón? Ya, listo, anda para arriba Oh, lo mató, buena, weón No, avanzo Se cansa No, 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 no Lo siento Lo siento Lo siento ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, tercero, weón Ya no juego más El enganga quedó primero Pero es muy malo la ese, weón Una mierda la ese, weón Entonces 10 quedó, weón Medio carreo que le mandamos, weón Este, weón, quedó mejor que yo Ja, ja, ja Ya, que, que